¿Qué es el Juegos Olímpicos Universitarios? Bueno, estos son los Juegos Olímpicos Universitarios. Es una disciplina especial, digamos, que tiene una edad a tope de 28 años y es limitante ser estudiante universitario, ¿sí? O sea, acreditar que uno es un estudiante de carrera de grado. Bueno, se hace cada dos años y en el caso nuestro está la Federación Universitaria del Deporte, que es la que nuclea a todos los deportes que pueden ir a estas competencias y es quien da los reglamentos para eliminar y aceptar a los participantes. En este caso, bueno, Iván, junto con otra chica, son los dos clasificados por Argentina, a los cuales se va a sumar una tiradora más que va a costear sus gastos. y bueno, la competencia, como ya se dijo, es en Nápoles, en Italia y bueno, evidentemente que es, digamos, primero que es una competencia de rango mundial que está en todos los deportes, o sea, que es, digamos, muy importante y que, bueno, le va a permitir a Iván saber a nivel mundial en qué lugar está, ¿no es cierto? Para nosotros es muy difícil ir a competencias de tanto nivel y bueno, en este caso, la verdad que va a ser una suerte para él. Digamos que para nosotros la pieza fundamental de todo el trabajo que hacemos es la escuela de tiro, o sea, nosotros hace 18 años que empezamos con lo que era la escuela de tiro del punto de vista que nosotros pensamos que tiene que tener cualquier club y bueno, hoy por hoy, uno de los, fíjate vos, que uno de los alumnos iniciales fue Iván, o sea, empezando con aire comprimido, con armas muy básicas, pero que el tiro federal tiene para que cualquiera que quiera empezar pueda, digamos, y lo pueda igualar en condiciones y en situación. Entonces, esa escuela, ese equipamiento que se le da al inicio, ese apoyo inicial es la piedra basal para que después cualquier tirador se pueda desarrollar, a medida que se va desarrollando, obviamente, le interesa comprar sus equipos propios y demás, pero tiene la posibilidad de hacerlo, o sea, no se le va a la vida esperando tener un buen equipo. Nosotros tenemos un plantel estable de 16 chicos que están para el campeonato argentino, digamos, para el nivel nacional, y a eso se le suman unos 10, 12 que están en la parte inicial, o sea, tenemos una escuela bastante interesante, digamos, para una ciudad chica como San Rafael. Y, digamos, tenemos personas bastante formadas, y en el caso de Iván Haddad, como decimos, Lucía Abricio, Agustín Agarino, Renzo Gentiles, que ya son tiradores de experiencia y cuando nos representan a nivel nacional, digamos, siempre están bastante arriba.